La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta un nuevo escándalo por presuntos fondos irregulares durante su campaña del 2021, que no habrían sido reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Según la docente Maritza Sánchez, quien se autoidentificó como el asistente de Boluarte en ese pedido, la actual dignataria no solo mantenía conversaciones con Henry Chimabukuro, el asesor de inteligencia de Pedro Castillo, sino que también era financiada por él, supuestamente y presuntamente se investiga. La dignataria rechazó las acusaciones días atrás y señaló que Chimabukuro y Sánchez, quien brindó su versión de los hechos al programa Cuarto Poder, solo fueron enviados al grupo de personas que la acompañaban en la caminata de la campaña. Nuevas comunicaciones presuntamente sus citadas entre Boluarte y Sánchez, sin embargo, se presentaron en medio de esas acusaciones. La grabación enviada por la citada red social a Sánchez, según el citado medio, data del 22 de junio de 2021. En ese sentido, se evidencia una captura de pantalla de WhatsApp de esa supuesta conversación. Las conversaciones demostrarían que la presidenta Adina Boluarte y Sánchez mantenían supuestamente determinadas coordinaciones, tal como esa última aseguró durante la campaña de 2021. En otro diálogo vía WhatsApp del 30 de junio de hace dos años, también se señala que Boluarte supuestamente se refiere a una cita que debía coordinar con su asistente, con un sujeto identificado como Henry. Esto informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre cada día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.